Los muchachos de la selección Santander de fútbol de salón categoría juvenil ultimaron detalles al mando del profe Sergio Martín León para desplazarse hacia Bello Antioquia a disputar el torneo nacional con la mejor actitud de llevarse el primer puesto y dejar en alto el nombre del departamento. La participación es en Bello Antioquia del 16 al 19 de este mes de agosto, esperemos a ver que podemos hacer en este torneo, es una categoría juvenil sul 18, ya llevamos tres meses con los muchachos entrenando, ya vemos a ver que los chicos ya están entusiasmados. Los entrenamientos han sido duros y continuos trabajando toda la parte física y táctica de los deportistas, junto con la concentración y la tranquilidad mental para afrontar el difícil reto que se avecina. La verdad la motivación es la parte importante porque son pelados de menos de 18 años, es el primer paso que da uno para poder soñar con un profesional o seguir avanzando en las divisiones inferiores y pues hay un muy buen grupo. La plantilla se encuentra muy motivada pues no hay nada mejor que llevar puesta la camiseta del departamento y mostrarse ante delegaciones de todo el país con la esperanza de ser fichados por algún club profesional. Un torneo muy difícil donde van a haber muchas selecciones duras como Valle, Casanar, son selecciones que siempre han tenido su nivel. Con muchas ansias, con muchas ganas de ir por allá a jugar y ganar que es lo que queremos. Toda la suerte puesta para estos jóvenes hormigueros que comienzan su carrera en el deporte más popular del país y que tienen acostumbrados a los santandereanos con primeros lugares y grandes representaciones.